Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida, se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del rancho